Las diputadas y los diputados de la 61 legislatura aprobaron en su primer periodo extraordinario de sesiones la nueva ley de educación para el estado de Sinaloa. En el dictamen emitido por las comisiones unidas de puntos constitucionales y gobernación y de educación pública y cultura, se establece la necesidad de aprobar una nueva legislación transformando con ello el modelo educativo del estado para armonizarlo con la reforma educativa nacional. La nueva ley de educación aprobada permitirá mejorar la calidad de la educación, reforzar el principio de gratuidad de la educación pública al prohibirse claramente el cobro de cuotas, propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de maestros y directores, así como el pleno respeto a sus derechos laborales, además de establecer el reconocimiento de la vocación docente y proyectar una evaluación objetiva y transparente. La ley aprobada está integrada por 7 títulos, 28 capítulos, 186 artículos de contenido y 9 artículos transitorios. 61 legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa.